¡Hola! Bienvenidos un día más aquí al canal. Estáis en el bóro de mis labores y yo soy Mamen y bueno pues nada hoy os traigo una cosita que bueno he pedido a Aliexpress es una foto personalizada podéis mandar cualquier foto que bueno que os la hacen en impreso y bueno yo es que la mayoría de las páginas vengo observando que son de 11 count a 3 hebras y bueno pues la verdad cuando he estado colaborando con alguna página web como ya sabemos que todas hemos colaborado alguna vez con alguna ¿Qué ocurre? Pues que yo me meto y solamente le hay en 11 count por eso que bueno pues que me tiraba un poquito para atrás el hecho de pues de coger una foto personalizada o bueno lo que sea ¿no? entonces bueno pues la verdad yo a ver sí que es cierto que yo prefiero mejor 11 o sea perdón prefiero de 14 count o incluso 16 18 en fin pero ya 11 bueno pues sí tengo muchas cositas en 11 count pero bueno pues porque no las hay en 14 pero no sé entonces pues bueno yo estoy bordando una foto que es la foto de mi niña pero yo no la he hecho por este medio sino que bueno ya hace tiempo por un programa de google y resulta que bueno yo la estoy haciendo a 14 count entonces indagando por aliexpress vi que bueno pues que lo tenían en 11 y en 14 hay algunas páginas que ofrecen ese este producto ¿no? en 14 count entonces me interesó bastante ¿qué ocurre? pues que también yo cuando me he metido en las páginas con las que hemos colaborado o así para ver la foto personalizada sabemos que te dan un precio y bueno pues yo aquí más o menos pues depende del tamaño que la quieras hacer pues así te cobran un precio otro yo he de decir que en aliexpress según cómo están las cosas la verdad que está bastante económico por el tamaño que yo he cogido una foto bueno que me han hecho un kit impreso y bueno pues os lo quería mostrar porque sí que he visto a compañeras que bueno que han elegido fotos personalizadas por estos medios pero siempre han sido de 11 count yo no he visto a nadie que lo haya cogido en 14 entonces yo lo voy a lo voy a bueno os lo voy a contar que yo he cogido una fotografía personalizada hecha en 14 count la verdad es que me ha encantado el resultado y bueno pues lo quería contar la verdad es que no me ha salido cara dependiendo un poquito perdonadme con la alergia que estoy un poquillo dependo de las medidas no he tenido mayor complicación yo me puse en contacto con el vendedor y antes de yo hacer una compra de enviarles por ejemplo quiero este producto en este formato yo primero en lo que le he pedido al vendedor que si por favor me podían hacer la foto que yo quiero que me hagan una simulación entonces ellos me han hecho me han mandado luego una una simulación como más o menos iba a quedar esa foto no en punto de cruz y yo viendo más o menos pues yo le he mandado decir pues quiero me gustaría esta foto si me podías hacer la simulación para ver cómo queda en punto de cruz bueno no que no me mandan claro lo que es el gráfico sino simplemente la foto como la simulación y también pues que yo más o menos quería una medida por ejemplo a ver ellos te dan unas medidas tienen un tablón con sus medidas y depende de esa medida pues así pues luego ya te dan un presupuesto entonces bueno pues yo más o menos dije a ver esta foto pero yo pues por ejemplo dije quiero un 40 por 60 de ahí para abajo o más o menos a ver cómo puede salir en el formato porque luego ellos una vez que realmente ellos meten la foto por el ordenador el ordenador le da unos parámetros unas medidas para esa foto porque luego depende porque hay unas fotos que son más cuadradas otras son más rectangulares y otras ya bueno pues a lo mejor son en otros formatos entonces bueno pues según esos formatos pues más o menos te dicen pues mira te va a salir la foto en la tal medida tanto por tanto vale si te parece bien pues dices vale pues sí que quiero entonces tú como tienes que hacer como el pago entonces tienes que irte a donde se piden y tú tienes que marcar una medida y hay a veces que dices no coincide la medida con la que te viene y con la que el vendedor te da entonces le tienes que preguntar para esta medida que me has dado cuál es la que tengo que marcar para hacerte el pedido ya con el pago y todo entonces él muy amablemente te dice pues marca esta porque yo en mi caso yo pedí más o menos yo dije bueno me gustaría un 40 por 60 qué tal el formato entonces me dijo bueno pues mira te saldría pues más o menos un 30 por 70 o algo así me lo mandó dice es el recomendado porque claro luego ya sabes que si te vas a otras medidas pues se te puede estropear la foto se te achata o se te alarga entonces tiene que ser más o menos el recomendado que te sale que te da el vendedor qué ocurre pues que nada pues entonces yo dije vale pues ese es el recomendado vale pues vale pues ya está me fui a las medidas y esa medida no la había porque él recomendó un 30 por 70 que luego te incrementa más en la tela porque claro que los márgenes se incrementa más y entonces pues esta luego ha salido un 38 por 78 porque son te dejan 4 centímetros de margen por cada esquina entonces le comenté cuál es la medida que yo tengo que marcar y me dijo sí marca la de 40 por 60 esa es la medida que tienes que marcar para que yo te saque la foto en 30 por 70 y sin ningún problema la foto me salió por unos 18 y pico bueno la foto el kit porque me vienen con todos los hilos que necesita viene bueno ahora os lo voy a enseñar y bueno la tengo aquí vale fijaros que tened cuidado cuando venga el paquete porque yo bueno abrí el paquete con la tijera y me cargué lo de abajo menos mal que no he pillado nada no he pillado nada veis por aquí te viene con la bolsita y todo vale con la bolsita de zip y todo muy bien pero yo en este caso pues he metido la pata porque la he cortado por aquí y bueno menos mal que no he dañado nada vale ni nada ni tela ni nada bueno pues voy a sacar todas las cosas que me vienen en el kit o sea es un kit súper súper completo vale bueno en este caso yo soy una foto personalizada es de un coche vale entonces pues bueno la verdad es que ha venido súper arrugadita otra cosa os voy a decir me ha tardado cinco días ¿cómo? no lo sé no lo sé la verdad cinco días desde China lo pedí el bueno quizás estuve en negociaciones hoy estamos a viernes día 28 de abril yo estuve en negociaciones mientras que me hacía la foto mientras que te contestan y tal porque bueno hay a veces que ya sabéis el desfase horario pues tardan un poquito pero enseguida te contestan o sea son súper amables si hay algo que no sabes hacer ellos te ayudan no sabéis cuánto muchísimo o sea que no hay ningún problema yo estoy encantada bueno pues yo lo pedí estuve en negociaciones sobre el 21 el 22 creo que fue el sábado que hice el pedido o el 21 hice el pedido entre que tal y cual en fin perdonad voy a beber un poquito de agua porque tengo la garganta bueno pues a todo esto el domingo veo una notificación de YouTube que me habían mandado me habían mandado ya el pedido y yo ¿cómo? el domingo y dije bueno pues entonces tardarán no sé a lo mejor 10 días o un poquito más porque ya sabéis que en portes si pagas más de 12 euros o 10 euros o algo así no de 12 euros quizás son con envíos gratis bueno ya irá incluido todo entonces si gastas más de 10 euros no perdón de 12 euros o así hay artículos que te los mandan y en 10 días los tienes en casa bueno pues este se pasaba pero yo digo bueno pues a lo mejor en 10 días lo tengo en casa pero bueno es mi sorpresa hoy de que me meto por las notificaciones que me han enviado y resulta que ya lo tenían aquí en correos y yo ¿cómo? y me ponen en entrega ¿cómo? perdona 5 días o sea me lo mandaron el domingo y hoy viernes día 28 ya lo tengo en casa o sea increíble y bueno viene un poquito chafado ¿vale? viene un poquito chafadito de aquí bueno es de la marca cross stitch ¿vale? y bueno pues aquí te ponen la medida 38 por 78 pero son los márgenes que te dejan y bueno pues este es un coche ¿vale? quise probar y digo a ver qué tal bueno como podéis ver el gráfico se ve muy bien es en forma de libro bueno ya veis que viene todo doblado menudo menudo tú te habrás llevado de viaje y bueno como veis se ve estupendamente por el gráfico yo lo veo muy bien la verdad o sea que no hay ningún problema a ver si vienen más es que como viene así chafadito pues vale o sea yo no tengo ningún problema en ver los incluso el amarillo ¿os acordáis? muchas veces que vienen los gráficos que el amarillo aparece todo un bloque que no se ve no se distingue ni siquiera los cuadraditos pues aquí sí este sí yo no sé si lo podéis llegar a ver si no lo veis bien ahí ¿veis como viene? o sea que es fenomenal a ver yo he visto referencias de estos kit y la verdad es que salen bastante bien he visto he visto referencias y la verdad es que salen bastante bien así que bueno pues me decidí a cogerle y ya está a ver aquí atrás viene si la nomenclatura uy nomenclatura de los colores ¿veis? bueno mirad en este caso son 35 colores y vienen pues en todos estos bueno pues estos colores y los los símbolos ¿vale? y bueno pasando a esto te viene un una hojita que es para que cuando te venga pues vayas apuntando tú te vas contando todos los hilos y bueno tienes que ir un poco pues apuntando todo lo que viene no sé que vaya a faltar alguno si falta alguno no hay ningún problema tú le escribes al vendedor inmediatamente te mandan los hilos me ha pasado en otra ocasión con otra cosilla que he pedido y no hay ningún problema ¿vale? pedí una cosilla que bueno no y entonces pues me faltaron hilos y la verdad es que me los enviaron sin ningún coste en fin fenomenal también estuvo a la semana estuvo en casa pero bueno en este caso no me vienen todos fenomenal aparte de que yo bueno le advertí un poco al vendedor que por favor que revisaran bien los hilos para que no tuviera otra vez la molestia de volver otra vez a pedirlos y tal que no que te lo mandan sin ningún costo vamos pero claro ya te fastidia un poco entonces bueno cuando me ha venido esta mañana sinceramente me he puesto lo primero abrir el paquete y a ver si estaban todos los hilos fenomenal en este caso fenomenal porque luego encima por ejemplo del 712 que viene 6 madejas pues me ha venido una de más 7 y aquí del 310 que es el negro me tenían que venir 13 madejas y me vienen 14 o sea que ahí fenomenal y luego todo está bien aquí por ejemplo de este color también me viene 10 madejas 1, 3 o sea me vienen 2, 3 según las madejas que necesites aquí en este bueno pues ya como he dicho 6 en fin y es lo primero que coger la chuleta y revisar los colores eso también os lo aconsejo bueno te viene todo completo fijaros también te vienen aquí los organizadores estos de cartón bueno yo normalmente los pondría en unos de los de plastiquito mejor porque bueno como es un proyecto grande y tienes que estar ahí lo mismo esto pues no aguanta mucho ya veis que viene un poquito pero bueno te lo mandan para que porque te vienen las madejas enteras entonces las tienes que quitar y ponerlas vale o sea que es que no viene bueno mirad viene hasta el el corta hilos veis mirad viene hasta el corta hilos que es que bueno pues si te lo tienes que llevar a algún sitio la verdad pues fenomenal este parece que viene un poco demasiado a ver demasiado que parece que roza mucho pero bueno si tiene esto así que lo puedes mover un poquito pero bueno y bueno pues por lo menos viene te viene el kit completo vale a ver vamos a meterle porque es que este me da un poquito de cosa porque es que te pinchas con él bueno te viene incluso mirad aquí la bolsita o sea con todo lo necesario para ponerte a bordar ya lo único que el dedal este que yo le llamo dedín no sé por qué pues este claro este a ver yo empujo con lo de aquí entonces este hay gente que empuja así y bueno a lo mejor este le viene bien pero es que a mí no yo tiene que ser empujar con esto entonces me puedo pinchar y yo sin dedal no puedo bordar entonces pero bueno te viene esto te viene un descosedor por si tienes que descoser pero bueno yo si tengo que descoser voy una por una para no estropear el hilo en todo caso si hubiera una avería muy grande de un montón de hilo pues te viene bien o sea esto nos viene bien siempre ya no solamente por lo del punto de cruz sino por cualquier cosa o sea que fenomenal porque no tenía ninguno y ya por lo menos tengo uno mirad vienen también el enhebrador del paraguitas también y luego viene un pomponcito pues con las agujas a ver yo estas agujas son súper grandes son gorditas son como para un 11k vienen cuantas agujas me han puesto a ver una dos y tres agujas la verdad es que son bastante grandes o sea que yo para un 14k yo las veo demasiado grandes yo bueno cogería de las otras más finas porque a ver tengo por aquí alguna a ver si tengo alguna por aquí fina para que veáis que quizás veis mira es que mirad esta es la que viene que es súper grande súper gorda y esta bueno pues es la que normalmente utilizamos para un 14k entonces bueno pues no han puesto eso sí que es cierto que no han puesto las agujas adecuadas al count porque estas se me se me hacen muy grandes para para este count entonces bueno ahí que la quiero lo quiero pinchar aquí así bien para que no se me caigan y bueno vienen en la bolsita correspondiente o sea que te viene todo 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 lo necesario para que tú te pongas a bordar y ya está que me parece fenomenal porque no sé es que es así bueno bueno y aquí me vienen todos los hilos veis viene toda la gama de colores perdonad por el ruido vale que bueno que depende de cada foto personalizada de la que tú elijas pues así te mandan todos los hilos fijaros que te vienen las madejas enteras y también veis aquí mirad una característica este por ejemplo bueno este y todos o la mayoría de ellos yo creo que sí que vienen así vienen así veis mirad voy a coger este que es más clarito para que lo veáis viene cortado aquí viene aquí con el lazo y aquí con el lazo entonces esto viene todo cortado quiere decirse que quitáis la madeja y sale o sea que están cortados ya vienen todos cortados nada más que para ir poniéndolo a la mitad lo ponéis a la mitad y lo ponéis así y se queda largo 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 igual que cuando nos vienen los kits vale o sea en eso no hay ningún problema fijaros la cantidad de de bueno pues de madejas que vienen y son GXT porque bueno son de estas además los hilos son suaves y se borda como los de los kits se borda fenomenal con ellos ya sabéis las que estáis utilizando esto perdonad por el ruido bueno y ahora sí que os voy a enseñar ya la tela yo no sé si cabrá aquí toda no lo sé ya sabéis que es un mirad viene así viene así de dobladita o sea que viene muy bien fijaros el count vale lo que no viene es rematada hay que hay que hay que pasarla un pespunte solamente viene este orillo en esta parte mirad el count vale es un 14 count eh o sea que y creo que aquí no sé si viene aquí a ver si mirad aquí aquí te viene la medida y pone 14 es un 14 count 38 por 78 si fuera de 11 count vendría aquí el 11 vale yo os lo digo por eso y bueno bueno pues voy a abrirla a desplegarla que no es que quizás no me no me quepa entera quizás os dejo por aquí por aquí a lo mejor la fotito hecha así toda para que lo podáis ver bien porque es que esto es enorme mira bueno a ver es un 380 puntadas por 160 puntadas vale bueno ya lo estáis viendo por aquí lo veis veis el coche se ve muy bien o sea que bueno yo lo voy a pasar así es que no 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 puedo hacer de otra forma para que lo podáis ver es enorme o sea a ver donde hay más confeti donde la foto a lo mejor necesita más resolución pues ya veis que aquí por ejemplo la llanta del coche pues para que salga con la mínima apreciación pues la verdad es que hay un poquito de confeti pero es más o menos es que depende luego de la foto pues depende si tiene más confeti si tiene menos aquí como viene unos colores diferentes a esta parte pues por aquí ahí ya veis pero vamos que esto se borda bien y es un 14k o sea ya lo veis a ver a menor a menor count sabéis que que se queda mucho mejor la definición de las cosas entonces pues bueno y bueno pues aquí está lo que es es que no sé si lo veis así más o menos el coche fijaros es que casi bueno aquí están mis manos y bueno ya veis aquí que más o menos estos serán pues los márgenes los márgenes que dejan que bueno esto pues tendrá que ir a marcar porque no creo yo que vendan cuadros así tan alargados para para este tamaño entonces bueno pues nada esto es lo que os quería enseñar y bueno si por aquí también llevo un pelín de confeti por estos bordecitos pero bueno que tampoco es una cosa extremadamente que dices bueno voy bordando confeti que me canso o me vengo a los bloques de color porque ya veis y es que esto es muy claro es muy personalizado dependiendo de la foto que queráis lo que sí que os voy a dejar vale os voy a dejar el enlace por si alguien queréis bueno pues fotos en vez de en 11k pues en 14k sí que voy a dejar el enlace donde yo lo he cogido vale entonces pues sí que me parece que que os puede venir bien que es algo interesante por si bueno pues la verdad os interesa cogerlo ahí porque ya os digo que yo siempre he estado viendo en 11k no he visto en 14 y de repente pues mira indagando me salió esta bueno pues este enlace donde también te lo hacen en 14k a veces también es de decir que a veces el 14k salía más caro que en 11k y así y no sé el por qué porque prácticamente a lo mejor es porque tiene mejor resolución o algo así no entonces no sé porque sabéis que el 18k siempre lleva más material lleva más hilo aunque a lo mejor las medidas sean iguales y el impreso sea como más grande pero lleva más cantidad de hilos entonces no sé a qué se debe si se debe por la resolución o en fin y nada pues esto era lo que hoy os quería enseñar me parece una cosa tan interesante que os tenía que decir pues por eso mismamente porque no lo había visto en 11k en impreso fotos personalizadas y bueno pues en esta donde yo lo he cogido sí y quería probarlo y la verdad es que a mí me encanta a ver qué tal va quedando lo iré haciendo poco a poco ya sabéis que tenemos un montón de cosas por hacer pero bueno yo lo quería enseñar y nada pues esto es lo que hoy os tenía que enseñar de la información esta información así que nada mirad en la cajita de información que ahí os lo dejo el enlace directamente a a la casa de donde yo lo he cogido por si os interesa y bueno que muchísimas gracias por estar ahí por dar a me gusta bueno dar a me gusta y nada compartir el vídeo para que llegue esto a más gente que esto es interesante y que bueno que nada que bueno si sois nuevas o nuevos y pasáis por mi canal y os gusta mi contenido pues nada yo os invito a que nada os suscribáis que es gratuito y a mí pues me hacéis muy bien para el canal porque sería un gran apoyo y bueno pues nada dais a unas campanitas se abren un desplegable de campanitas y pone todas pues ahí dais y así youtube cuando yo subo un vídeo pues nada os avisa para que lo veáis y nada pues aquí era todo lo que os tenía que decir nos vemos en un siguiente vídeo y muchísimas gracias y cuídanos mucho chao 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 Gracias.